Por segundo día consecutivo, el Consejo Hondureño y la empresa privada en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y el apoyo de la Fundación Motivo continuaron ayudando a los damnificados por la tormenta tropical Julia en el Valle de Sula. Vamos a estar también aquí en San Pedro Sula y en Choloma. Vamos a entregar los kits de alimentos, como ustedes pueden ver aquí. Esto es un apoyo de parte del COEP, con financiamiento también del BID. Hemos tenido el apoyo de Funazúcar, Cepudo, CMI, Unilever, Dinán, Jaremar, Farinter y muchos otros que han colaborado en estas iniciativas con valor para poder llegar a las personas que se vieron afectadas por las tormentas Julia, que pasaron hace unas semanas. Aquí van a tener acceso a alimentos, arroz, frijoles, papel higiénico, manteca, espaguetis, salsas. También tienen todo lo que se requiere para el aseo corporal, alimentos, medicinas, calzado, anteojos. De todo viene aquí para poder atender a estas personas que, como dije, están en estas comunidades que están muy remotas. Lo importante aquí es que nosotros, como COEP, estamos entregando directamente a la mano de cada una de estas personas que han sido afectadas y estamos llegando a los lugares en donde nadie ha llegado. Lastimosamente, desde el pasado 7 al 10 de octubre de este año, se reportaron 144 mil personas afectadas por el paso de esta tormenta en mención que exacerbó la situación de saturación e inundaciones en diferentes partes del país, donde 15 a 18 departamentos de nuestra nación reportaron daños y afectaciones. La mayoría de las familias afectadas perdieron sus pertenencias, pero hoy agradecen la unión del sector privado para llevarles ayuda humanitaria. Una bendición, primeramente, de parte de Dios y a ustedes como institución. Tremendo, sí. Esto ya es una ayuda porque ya esto uno no lo compra. La verdad que en este huracán casi no entró el agua, pero solo a los pisos arriba, pero ya a los cuartos un poquito. Los compañeros, una bendición, primero de Dios y después de ustedes, y que Dios les siga iluminando la mente, ¿verdad?, para que no se olviden más de nosotros. El pastor evangélico del sector del Naranjo Chino de la zona norte de Honduras agradece al sector privado y al BID que les han llevado estos víveres, pues ellos han estado orando por esta bendición. Estamos altamente agradecidos porque nuestra comunidad de Naranjo Chino fue enormemente golpeada por las inundaciones, pero hoy tenemos la oportunidad que COED y BID han venido a darnos un apoyo porque nuestros niños y las personas de la tercera edad han estado sufriendo mucho y ya nuestro camino ha empezado a habilitarse. Los bordos ya han estado también trabajando, pero lo que es la alimentación ha estado muy carente. Pero damos gracias a Dios que hoy estas dos organizaciones se han unido para brindarles la mano y así sacarnos de la, por lo menos esta semana, tener ayuda. Los lugares más bajos, los lugares más bajos de nuestra comunidad, el agua llegó hasta los techos. No, pasamos dos meses que no podíamos entrar al lugar porque no había acceso de camino y era una cosa bien, bien precaria. Previo al impacto de la tormenta tropical Julia en septiembre y donde se declaró emergencia nacional por el gobierno de la República, a causa del temporal lluvioso que se registró intensas precipitaciones arriba del promedio que dejó más de 84 mil afectados y 16 personas fallecidas y más de 3 mil 500 viviendas destruidas. Es por ello que con la iniciativa de este sector se promueven las acciones conjuntas y la reconstrucción resiliente con el objetivo de mitigar el impacto y aliviar la situación difícil que están viviendo muchas familias en la zona norte de nuestro país. Específicamente en el sector de La Lima, Villanueva, Potrerillos, Cortés, Progreso y Choloma. Importante mencionar que son fondos nuevos aprobados que ascienden a 100 mil dólares que no son reembolsables para comprar los kits que hoy son donados. Con las imágenes de Milton Ortiz y la edición de Isaac Asco, informa para Canal 6, Lili Valladares.